Rembrandt, el descendimiento de la cruz. Con su descendimiento, que forma parte de un ciclo de la pasión, realizado por encargo del gobernador de los Países Bajos, Rembrandt enlaza con el retablo realizado por Rubens para la catedral de Amberes. Esta comparación informa sobre lo particular de su pintura. El fuerte contraste entre la oscuridad del fondo y la claridad subraya no tanto lo patético y dramático de la pasión como lo humano del sufrimiento y el carácter detestable de la muerte. La luz no rompe la oscuridad, no es la luz de la victoria sobre el poder de las tinieblas, sino la mortecina claridad de la sábana mortuoria y de la pálida piel de Cristo. La luz en el claroscuro del Rembrandt temprano no es tanto símbolo de lo sobrenatural como énfasis de lo terreno y realista.